Cuando creo que ya estoy de vuelta de eso Apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo Y ahora entiendo que es lo que está sucediendo Porque cuando estás enfermo se ve el amor verdadero Y no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar El camino no hay que andar Tanto tiempo esperando este momento Escuchando en el silencio Caminando junto al miedo Que ahora siento Y traspasa hasta mi cuerpo Que me mantiene despierto Desgastándome por dentro Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar